Uh, 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 uh Uh, 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 uh你說 cosas Es solo un donor que yoendo a mí la metode Es solo un donor que pueda ser real Es solo un donor que siento diferente El dolor ha creciido Uh, uh, uh Y ahora vivo sin timón entre la gente Porque con ti he conseguido lo mejor Todo me cubre el corazón completamente Como en otras dimensión Todo lo doy para ti Todo lo doy para ti No tengo miedo a él No puedo entender tu amor es felicidad Desde que tengo tu amor No necesito doctor como es felicidad Uuh, 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 uuh Uuh, 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 uuh Y solo el punto monte Puedo ver las nubes Cada vez cuandoCRIBENO todo ese acuerdo Y solo el punto monte Muchas gracias por enviar Swate en Eurobar Y ahora vivo y sin temor esperarte, porque contigo he conseguido algo mejor, tu amor que pude con razón completamente, como menor la dimensión. No tengo miedo a la herida, no puedo entender tu amor, es medicina, de ser que tengo tu amor, no necesito doctor tu amor, es medicina. No tengo miedo a la herida, no puedo entender tu amor, es medicina, de ser que tengo tu amor, no necesito doctor tu amor, es medicina. No tengo tu amor, no necesito doctor tu amor, es medicina.